hello cómo están bienvenidos a un vídeo más por si no me conocía mucho gusto yo soy lugo y el día de hoy en este vídeo te quiero hablar sobre un cepillo masajeador para el cabello un cepillo masajeador es esto que es una cosa deliciosa este como tal es de la marca swiss twist pregunta antes de empezar con esto ustedes qué tipo de personas son les gusta que les masaje en la cabeza o no yo en mi caso soy una mezcla extraña no soy fanática de que alguien juegue con mi cabello pero si me hacen masajes con cosas para la cabeza si me gusta ahora ese que baja y hace así ay dios mío bueno ahora sí vamos al grano entonces este producto yo lo recibí en la cajita de beauty box yo ya lo había visto pero nunca me había interesado en comprarlo la verdad no lo veía como una necesidad sin embargo cuando me llegué obviamente lo comencé a utilizar este es de la marca swiss twist sin embargo la página no funciona no sé si es que sólo distribuyen y no tienen venta directa porque si hay varias páginas que venden esa marca pero ellos directamente como tal pues no encontré nada sin embargo si tú buscas cepillo masajeador para el cabello o para la cabeza vas a encontrar muchos como estos vas a encontrar este que es como el clásico con las puntitas y vas a encontrar otro que tiene como las puntitas pero tiene unos más gorditos que hacen como más masaje hay demasiadas variaciones hay unos que son más redonditos otros más picuditos esto es súper suave esto no te va a lastimar y vas a encontrar de todos los precios yo cuando hice mi búsqueda este cuesta 45 mil aunque estaba en descuento a la mitad sin embargo en el mercado puedes encontrar unos que valen hasta 12 mil pesos porque en páginas chinas esto abunda a precio económico el de esta marca como tal dice que estimula y promueve el crecimiento que elimina las escamas y acumulación de grasa que distribuye uniformemente los productos de cuidado capilar dejando el cabello más limpio fresco y saludable es apto para todo tipo de cabello y puede usarse con el producto que uno desee sea húmedo o en seco y nos ayuda también a favorecer la relajación ya que sus cerdas son muy suaves entonces cuando uno busca como artículos sobre esto todos llegan a la misma conclusión que es un producto que te va a ayudar a estimular la circulación que cuando tú estimulas la circulación vas a tener un mejor crecimiento eso se utiliza así lo pones acá y haces como movimientos circulares yo lo utilizo cuando me aplicó el champú que es como la parte de limpieza entonces me aplicó el champú me hago masajito la verdad me encanta lo lavo siempre lo pongo a secar y ya en el bálsamo no lo aplicó en el acondicionador porque yo trato de aplicarlo de medios a puntas para que esta parte no se me engrase mucho yo la verdad al principio no le tenía mucha esperanza yo decía no esto solo sirve para relajar porque si es ahí eso es demasiado relajante hay páginas donde dicen que lo recomendable es hacerte masaje 15 minutos diarios pero bueno pues yo 15 minutos no le dedico pero si dos veces a la semana que me lavo el cabello si si lo utilizo que he notado les digo la verdad yo si he notado una diferencia yo durante mucho tiempo fui crespas y van a ver mis vídeos durante muchos años sobre el cabello crespo sin embargo algo que noté cuando tenía el cabello crespo es que se me caía demasiado y se me caía tantísimo porque se me enredaba mucho a mi cabello crespo se me enreda demasiado y cuando yo decidí volver a plancharme el cabello tenía muy poquito cabello he pasado por un proceso de aplicarme muchas cremas encontrar técnicas que no tiren tanto mi cabello yo casi por ejemplo no me lo recojo así para que no tenga mucha atención pero si noté que desde que aplicó esto me ha crecido más el cabello sea como que crece más rápido tanto que acá yo tenía un calvo y los pelitos cuando yo lo tengo suelto que si ustedes ven mis otros vídeos lo notan acá ha crecido mucho es súper relajante si yo sí siento que esto si hace algo por lo menos tu cabello queda más limpio no es recomendable uno hacerse con las uñas cuando se lava porque nos podemos causar heridas pero al hacerlo con algo que es más suavecito uno si se saca la suciedad uno siente el cabello más limpio y el cuero cabelludo está más sano algo que a mí me pasa mucho es que a mí el cuero cabelludo me duele físicamente me duele hay días en los que a mí porque si esto me duele hoy por ejemplo es un día en el que está algo sensible y si yo me quedo con una cola como esta durante todo el día durante muchas horas yo me quito esto y cuando el cabello cae me duele horrible yo no me cojo el cabello así en bollito sino que lo hago de una forma muy curiosa pero si lo recojo pero no tan apretado y yo cuando me quito esto luego de muchas horas me duele mucho que he notado que los episodios de dolor se ha aumentado la distancia en la que me dan antes me daban muy seguido ya no es tan constante entonces yo creo que es porque mi cuero cabelludo si está más sano he notado que me da menos caspa desde hace muchos años no me da tantísima caspa pero por épocas si me daban en ciertas zonas sobre todo acá he notado que desde que utilizo esto ya no me da no sé si es porque como levanta todo pues ya no se acumula esta caspita y no me está dando es muy fácil de utilizar es un producto que compras una sola vez y ya está te queda para toda la vida esto dura la eternidad y vas a notar un cambio en cierto en serio que si se siente el cabello mucho más suavecito mucho más sano sientes que te crece más rápido yo siento que tengo más volumen hay personas que me dicen tenés más cabello y yo sí que de tantas cosas me están funcionando no sé porque yo me hago los masajes me cojo el cabello suavecito no me plancho sino que me hago rulos para no tirar el cabello aplico protector térmico me aplico mascarillas pero esto a mí hasta ahora me funciona no sé si es psicología pero siento que tengo más cabello mi cuero cabelludo se siente más ganito hay y qué mejor que ese masajito relajante cuando no lo utiliza en serio que si a mí me pudieran hacer masajes diarios yo sí me dejaría a mí me encantan los masajes déjame en los comentarios si tú has utilizado esto si has notado algún cambio puede que sea solo psicología mía pero la verdad a mí me ha gustado demasiado les mando un abrazo gigante lleno de buenas energías y nos vemos en un próximo vídeo chao